Un tribunal de inmigración negó otorgar residencias bajo la ley de ajuste cubano a quienes tengan un documento I-220A. Sin duda es un duro golpe para los miles de cubanos que buscan regularizar su estatus tras ingresar al país por la frontera con México. Le preguntamos a Alexis Buentes a qué se debe esta decisión y qué otras opciones tienen ahora estos cubanos, Alexis. Hola, qué tal, muy buenas noches. La opción principal sería el asilo político, algo que preocupa a muchos por lo difícil que resulta precisamente ganar un asilo en corte. Esta decisión afecta a miles de cubanos, incluso a quienes ya recibieron la residencia a pesar de tener una I-220A que ahora mismo podrían estar en tensión. Es el temor de miles de cubanos que cruzaron la frontera de forma ilegal y luego fueron admitidos en el país con el documento I-220A. Verdaderamente el corazón se te pone a full cuando ves ese vuelo de deportaciones, esos cubanos que están acá hace años que no quieren regresar a su comunismo y han sido prácticamente obligados. Temen que sea su historia ahora que la Junta de Apelaciones de Inmigración rechazó que la I-220A sea considerada un parol bajo los protocolos de la ley de ajuste cubano, lo que significa que... Todos los jueces de inmigración, no solamente aquí de Miami, sino de todo el país, en estos momentos que tengan estos casos de estas personas con I-220A, no van a considerar que son elegibles para la residencia. Y aunque la decisión se tomó a partir de un caso individual. Es un caso precedente, lo que significa que va a aplicar a todas aquellas personas que tengan características o el caso similar. Como el de Nelson, quien lleva casi tres años tratando de regularizar su estatus. Todos teníamos una poca esperanza, pero ya ahora parece que nos cortaron la sal. Tienen su social security, tienen su permiso de trabajo y quieren continuar, quieren tener su residencia, quieren montar negocios, quieren estudiar, quieren hacer millones de cosas. Entre los posibles caminos legales, el asilo político. Los cubanos tienen tiranía en Cuba desde hace más de 60 años y se puede ganar. Dos, si tienen acá cónyuges, familia, papi, mami, quien los puede pedir, se puede buscar una solución. Y tres, y tal vez mejor que las primeras dos, una simple petición laboral puede poner al cubano y cubana en posición de poder aplicar a su residencia en aproximadamente año y medio. ¿Estos cubanos ahora corren el peligro de ser deportados a la isla? Tienen que esperar a ver qué es lo que va a pasar en la corte. Si una persona está en corte, las personas que no están en corte, simplemente una vez más, seguir su procedimiento con USAIS. Pero no significa que aunque le nieguen su residencia por lo que acaba de pasar hoy, las van a deportar. No. Situación complicada, pero a evitar el pánico. Por cierto, una corte federal podría revertir esta decisión. Mientras tanto, sabemos que varios abogados de aquí del sur de la Florida se han unido para buscar posibles caminos legales. Y el miércoles hablarán de todo eso en una rueda de prensa conjunta. Ahí estaremos. Alexis Buentes, Telemundo 51. Telemundo 51.